Todos los días realizamos operaciones en las sucursales bancarias. Retiro de efectivo en ventanilla o en cajeros, depósitos o simplemente aclaraciones sobre nuestras cuentas. Sin embargo, al realizar estas operaciones, dejamos a un lado la seguridad con la que debemos actuar. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones al estar en una sucursal bancaria. En caso de que desees abrir una cuenta de cheques, revisa que el talonario que te entreguen esté completo. Si hace falta uno, hablo de conocimiento del ejecutivo. No te dejes sorprender. Es importante que no proporciones claves, contraseñas a otras personas para que realicen operaciones por ti. Recuerda que son el principal elemento de seguridad de tus cuentas. Asimismo, no aceptes ayuda de desconocidos al utilizar el cajero automático. Acude a aquellos que están concurridos y evita retirar dinero de noche. Asegúrate de que el cajero automático no tenga mecanismos o artefactos extraños en la ranura donde insertas la tarjeta. Es importante no tener a la vista dinero en efectivo mientras esperas para realizar una operación en la ventanilla del banco. Asimismo, evita rutinas como asistir a los mismos cajeros automáticos o sucursales bancarias en un día de cada mes y a la misma hora, particularmente si es quincena. Al realizar un depósito en efectivo, revisa el número de cuentas de destino y la cantidad. Un error en un dígito puede generar que se refleje en otra cuenta y las aclaraciones pueden llevarte meses. Por último, desecha los comprobantes de operación y procura no dejarlos en el cesto de los cajeros. Recuerda que en ellos existe información de tu cuenta bancaria y que puede ser mal utilizada por delincuentes. Para MBM, Rolando Ruiz, tu asesor financiero. MBM, Rolando Ruiz